bien vamos toca ahora empezar ya los temas de vulnerabilidades en código en código de aplicaciones web ha visto hasta el momento el tema de ssl vamos a ver ahora los problemas que puede tener nuestro código primero que vamos a ver es el de cross-site script bueno vamos a ver en este tema vamos a ver tres tipos de cross-site scripting el primero en esta grabación el reflejado indirecto luego veremos el permanente y el cross-site records forgery y luego hablaremos de click jacking que aunque no es cross-site scripting propiamente dicho no es cross scripting bueno pues tiene ciertas similitudes con csrf así que lo voy a ver aquí para un poco compararlos vale empezamos entonces cross-site reflejado o indirecto es el más típico cuando hablamos de cross-site scripting nos solemos referir a este de acuerdo bueno más en qué consiste bueno pues como muchas veces en el tema de la seguridad consiste en que pincho donde no debería pinchar es decir el atacante envía a un montón de posibles víctimas un enlace un enlace más o menos disimulado envía a través de foros twitter email lo que sea y bueno pues llegará a mejor a miles de posibles víctimas lo pinchan algunos de acuerdo es salir bien que hace este enlace cuando la víctima pincha bueno pues que hace da un sitio web correcto legítimo pero resulta que este enlace dentro del enlace hay inyectado código ejecutable ejecutable en la víctima que es la que va a pagar los platos rotos código del tipo html bueno normalmente javascript que es donde podemos hacer código malicioso flash un apple etcétera de acuerdo código ejecutable en el navegador de la víctima de acuerdo bien dónde va este código pues va incrustado en campos que son vulnerables ya veremos por qué son vulnerables a cross-site scripting ya veremos cómo se arregla y estos campos normalmente se trata de datos en formularios los campos de los formularios son los que son vulnerables bien entonces insisto qué es lo que ocurre bueno por la víctima lo que hace bueno le llega a esta url con cross-site scripting este código la víctima pincha cede al sitio web el sitio web le devuelve los contenidos legítimos pero además con premium es decir si le ejecuta este código cross-site scripting este javascript o lo que sea bueno aquí tenemos un ejemplo aquí tenemos un ejemplo en login php situado aquí en mi localhost este login php es vulnerable a cross-site scripting luego explicaremos por qué pero fijaros como en este campo user yo le introduzco este código html en este caso este código este marquee se va a ejecutar en la víctima vale bien no porque si el motivo es por qué que se va a ejecutar en la víctima es porque este login php tiene la vulnerabilidad cross-site scripting si no la tuviera esto no se producía vale entonces fijaros el escenario es que a la víctima le llega este enlace y pincha no debería pero pincha a la hora de pinchar pues fijaros como efectivamente se está ejecutando este marquee aquí ahora vale aquí tenemos otro ejemplo igual en la misma página vulnerable login php en el campo yuse nuevamente pues ahora le meto como veis una imagen una imagen que está situada en un sitio web controlado por el atacante yo le he llamado de forma ficticia www.atacante aquí en trampas se va a cargar mrbin.jpg es decir va a salir la imagen de mrbin por lo tanto cuando pinche voy a entrar en login php perfectamente que me lo manda el servidor pero además se va a ejecutar esto voy a ver a mrbin ahora veis como sale 10 bueno como comento aquí en ambos ejemplos nos hemos aprovechado para realizar estos ataques nos hemos aprovechado de que se utiliza en login php el método get fijaros como código inyectado lo he metido en el query string query string por lo tanto aprovechando aprovechándome del método get así que luego veremos como uno de los consejos para evitar problemas de cross-site scripting bueno pues algo tan sencillo como que la aplicación es decir login php reenvía los datos del usuario sin realizar ninguna comprobación de acuerdo fijaros aquí en por ejemplo sentencia de tipo eco de php aquí lo del php tengo usuario desconocido y le devuelvo el nombre del usuario de acuerdo le devuelvo en la petición datos del usuario si el usuario es malicioso bueno pues esos datos vete tú saber que ha metido en este caso concreto en lugar de meter datos en vez de meter el nombre del usuario ha metido código html vale entonces fijaros aquí está login php el formulario y luego bueno pues es un ejemplo muy sencillo que ni siquiera hace la comprobación de usuario y password simplemente lo que hace es devolver usuario desconocido nombre del usuario nada más siempre devuelve lo mismo para que veáis la filosofía de la vulnerabilidad cross-site scripting pues fijaros como este dato se lo devuelvo en el eco independientemente de lo que me haya enviado él en ese dato en el caso concreto en el campo user bueno pues ya visteis que me enviaba código html entonces si volvemos a pinchar en los ejemplos anteriores por ejemplo el de Mr. Bean bueno pues si vemos el código fuente de la página fijaros como me aparece el formulario de acuerdo de acuerdo y además usuario desconocido y ahí está este es el eco usuario desconocido eco get user y ya sabes que en el campo user nosotros le mandamos esto efectivamente al final esto es lo que me llega al cliente cliente vale bien el cross-site scripting puede llegar a ser muy peligroso estos son dos ejemplos muy sencillitos que no hacen ningún daño a la víctima más que una gracia pero es que el código inyectado puede ser puede hacer bastante daño vamos a ver luego a continuación como robarle el identificador del de sesión al usuario tanto si se ataque le robo el identificador de sesión y a continuación le robo la sesión al usuario vale más cositas sobre cross-site scripting y es que imaginaros que lo que quiero inyectarle es gran cantidad de código fijaros que aquí le inyecto un marquillo y una imagen pero imaginaos que quisiera inyectarle cuatro o cinco líneas bueno pues las urls tienen un límite y además a la víctima lógicamente esto le va a llamar la atención una url tan larga tan larga entonces existen recursos como es inyectarle esto fijaros lo que le inyecto es nada más este código y en código .js le pongo todo el código javascript que yo quiera o con un iframe lo mismo le inyecto nada más esto y en código html en el sitio que el atacante quiera en código html le meto todo el código que yo quiera inyecto ahí lo que me dé la gana en el año 2007 fijaros como el top 10 de wass decía que cross-site scripting era el ataque con más prevalencia que más ocurría en el último informe de wass bueno pues este ataque ya es el número 7 ya se han puesto recursos digamos contra él bien aquí tenemos vamos a ver ataques de cross-site scripting que realmente tienen peligro digamos y el más significativo es el robo de identificador de sesión concretamente la cuqui de sesión recordad que el identificador de sesión del usuario se guardaba en una cuqui lo guardaba en una cuqui de sesión vale entonces fijaros aquí lo que le voy a inyectar este es el código que le inyecto ¿dónde? bueno pues el inyecto como siempre en el campo user a login.php fijaros aquí en pinchar en el enlace ahí tenemos login.php user igual a todo esto todo esto ¿de acuerdo? user igual a todo ese código ese es el payload lo que le inyecto ¿de acuerdo? y ahora vamos a analizar ese payload fijaros que lo que hago es redirigirle windows location.hrf a aquí a recoger php ¿dónde está recoger php? en el web controlado por el atacante ¿y qué le envío como parámetro a recoger php? pues le envío un parámetro se llama datos cuyo contenido es las cookies las cookies ¿qué cookies? ¿por dónde se está ejecutando esto? y esto ¿dónde se está ejecutando? en la víctima ya hemos dicho por lo tanto le estoy enviando las cookies de la víctima se las estoy enviando a recoger php situado en el web del atacante vamos a ver si recoger php aquí está el trampas este proyecto simula ser el servidor del atacante que he llamado trampas ¿vale? y entonces aquí tenemos el recoger php recoger php lo que hace es abrir este fichero cookies txt este de aquí ¿de acuerdo? abrir recoger el parámetro datos recordad que era donde mandaba yo las cookies escribir esa información en en file en el fichero y cerrarlo y a continuación redirigir a la página web legítima al login php en localhost para que parezca que aquí no ha pasado nada eso es lo que hace recoger php bien pues venga pinchamos pinchamos y lo que ocurre es todo lo que hemos comentado me conecto con login php muy bien login php en el sitio web legítimo localhost me manda su identificador de sesión como siempre ¿de acuerdo? con todo el código dentro del código incluimos el payload el payload se ejecuta esas cookies y las envía a recoger php recoger php en el web atacante que lo que hace es recoger esas cookies y guardarlas en el fichero aquel que hemos comentado cookies txt y redirigir a nuevamente el sitio web legítimo login php en localhost todo eso va a ocurrir en un pispas vamos allá pum fijaros aquí estoy como un campeón en al final en el sitio web legítimo como si no hubiera pasado nada pero si yo voy a ver el identificador de sesión identificador de sesión que puedo ver acordaros aquí en desarrollador web inspector de almacenamiento aquí lo tenemos 30 e h o bien yo lo voy a ver en este complemento que me he instalado pues que me da comodidad para manejarlo aquí lo vemos las cookies para localhost y aquí lo tengo php sessionit eh 30 e h vale bien pues nos vamos al servidor del atacante nos vamos al servidor del atacante que al trampas vamos a ver cookies txt y efectivamente le hemos robado el identificador de sesión en el web del atacante tenemos el identificador de sesión de la víctima ahora perfectamente el atacante puede robarle la sesión como haremos en el tema que viene de acuerdo bueno y las prácticas vale bien más ejemplos de ataques cross-site de scripting más reales apoderarse del navegador de la víctima es decir lo que voy a hacer es que el navegador de la víctima va a ir a donde yo quiera para realizar un phishing entonces fijaros lo que le voy a inyectar en este caso el pay lo haces este y lo que voy a hacer es igual mismo esto va inyectado en el campo user en el vulnerable en el vulnerable porque hacía esto vale bien entonces esto se lo inyecto de manera que se va a ejecutar en la víctima y lo que indica es que pasado 0 segundos redirigimos a la web del atacante al login del atacante loginat.psp o como quiera llamarle el atacante claro de acuerdo como quiera llamarle vale eso es lo que va a ocurrir vale entonces fijaros el login del atacante que le he llamado de otra manera para que vosotros lo diferenciéis es el mismo la misma que el de la víctima exactamente igual de acuerdo lo único ahora está controlado por el atacante y lógicamente si relleno ahora el usuario y el parco se lo mandarán al atacante bien por las situaciones por tanto que yo ve me llega este enlace aparece que va bien al localhost al localhost al servidor web legítimo muy bien al login.php y pincho y al pinchar fijaros como termino en el login pero el del atacante si ahora no me fijo aquí introduzco mi usuario y mi password y bueno pues se lo enviaré al web del atacante mi usuario y mi password de acuerdo vale otro ejemplo más de phishing a través de una ventana secundaria es decir voy a abrir una ventana secundaria el código que voy a incrustar que voy a meter de payload va a ser abrir una ventana secundaria con con una página del servidor atacante aquí lo tenéis todo esto lo inyecto body on load es decir al cargarse ejecutamos ventana secundaria ventana secundaria es esta función de acuerdo a la cual le paso como parámetro la url que se va a visualizar en la ventana es decir el login del atacante de acuerdo ventana secundaria lo que hace es abrir una ventana secundaria con esta url y bueno con los tamaños y tal parámetros de la ventanita manera que si pincho ahí está si me abre la ventana secundaria y esta es la esta es la del atacante entonces bueno imaginaos que aquí no aparece lo mismo aparece otros contenidos del sitio web legítimo pero aquí me está pidiendo el usuario y el password bueno pues yo tiendo a a meterlos de acuerdo vale bien fijaros en este ejemplo lo he hecho de la manera que os comenté aquí es decir como el código es muy largo lo que hago es incluirlo en un fichero y solamente meterle este pequeño código en el paydog entonces aquí si vemos veis como efectivamente aquí lo que incluye es le meto script perdón vale aquí ya decía yo digo que largo vale como veis efectivamente pone login php user igual iframe de acuerdo y el iframe el código del iframe está en www atacante trampas datos html vale datos html está en la web del atacante por aquí está vale pues contiene el código que hemos mostrado en la transparencia de acuerdo de esa manera lo hemos hecho en este caso para terminar con los ataques un aviso y es que tengáis cuidado con los servicios de reducción de urls ya que detrás de un lic que utiliza un servicio de estos puede haber cross-site scripting o saber el enlace que hay detrás de acuerdo bien la he dejado vale de acuerdo esto transparencia no vale bien vamos entonces ahora con medidas para mitigar el cross-site scripting reflejado que podemos hacer para evitar este tipo de ataques cuatro medidas cuatro medidas que no se trata de utilizar una u otra sino que son complementarias de acuerdo cuantas más utilices mejor menos posibilidades dejas al cross-site scripting de acuerdo de acuerdo porque con una medida a lo mejor conseguimos mitigar el problema en un 98% pero ese 2 prevalece entonces si aplicamos otra bueno pues ese 2 queda mal mitigado si aplicamos otra pues ya sí que prácticamente anulamos la posibilidad de cross-site scripting reflejado vale entonces la primera la que os había anticipado utilizar el método POS en lugar del GATE este es un buen consejo pero realmente como medida hace poco hace poco de acuerdo este es un buen consejo para dificultar la tarea del ataque para ponerse lo más difícil al atacante pero nada más vamos a ver ahora que el atacante con el método POS sigue pudiendo realizar el ataque vale bien efectivamente los ejemplos anteriores hemos utilizado el método GATE para ver el concepto de cross-site script de acuerdo vamos a ver como el mismo ejemplo de antes por el método POS es decir login POS PHP que es igual a login PHP pero recibiendo los datos por el método POS vamos a ver como es vulnerable a cross-site scripting bien aquí tenéis entonces el login POS PHP que es el mismo de login PHP pero por el método POS 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 no tiene más de acuerdo bien entonces que es lo que va a hacer el atacante bueno pues el atacante lo que va a hacer es va a construir va a construir un formulario falso un formulario falso que va a poner en su sitio web de acuerdo en su servidor web vale y ese formulario falso que ahora veremos el código que tiene ese formulario falso vale va a ser aquí donde va a querer redirigir a la víctima es decir a la víctima le va a mandar un enlace todo lo oculto que pueda redirigido como veis a formulario falso vale lógicamente se trata de que no se dé cuenta pero claro la víctima aquí se puede dar cuenta de que va a un sitio web que no es el que él quería de acuerdo fijaros que pone www.atacante si lo ve no pincha vale pero si pincha de acuerdo fijaros que termina el login post php en el sitio web legítimo localhost y con mr.bin es decir con el ataque de cross site script vale es decir el atacante ha conseguido realizar el ataque como vamos a verlo bien para verlo lo que tenemos que ver es este formulario falso donde lo hemos redirigido bien este formulario falso tiene esta estructura vale y lo que va a hacer es suplantar al formulario del login post el atacante puede ver el formulario del login post legítimo muy sencillo se conecta a la página web legítima y ve el código con su navegador no hay problema entonces ya sabe los campos que tiene este este formulario como se llama vale bien y ve que el campo user es vulnerable a cross site script por qué por muy sencillo porque todo lo que se envía en ese formulario la página web lo devuelve de acuerdo muy sencillo ver que hay vulnerabilidad cross site script vale fijaros eh muy sencillo fijaros login post por ejemplo si yo lo ejecuto de forma legítima de forma legítima vale pues todo lo que escribo aquí vale la la página web te lo devuelve todo Felipe te lo devuelve tal cual y si escribo código eh si escribo eh lo que decía script ¿qué es el código? en vez de datos luego en vez de datos el código bueno algo me he equivocado descrite bueno me he equivocado no ha alert bueno algo me he equivocado que no ejecuta Todo lo que escribo aquí, no voy a entretenerme, seguramente porque he utilizado mayúsculas porque Javascript no es, vale, si quieres lo vuelvo a hacer, venga, script, alert, lo que envío aquí, veis, lo ejecuta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, está claro para el atacante, ve aquí el nombre de los campos, ve que es vulnerable, perfecto, y entonces lo que hace es construir este formulario, ¿de acuerdo? Este formulario que se envía de forma automática, es decir, onload, lo que hago es submit, ejecutar submit, lo mando de forma automática, en cuanto llamo a formfax o php, automáticamente manda este formulario. ¿A quién? A la página web legítima, login post. ¿Qué método post es que utiliza la página web legítima, de acuerdo? Y, ¿qué es lo que le mando? Lo que yo quiero, en el campo user, le mando el payload, en este caso la imagen de Mr. Bean. Ya está, conseguido el ataque, ¿de acuerdo? Entonces, primer consejo, utilizar el método post en lugar de get, cosa que ya habíamos dicho en general, en dos formularios web utiliza el método post, vale, pero es que lo único que consigues es ponérselo un poco más difícil al atacante. Tiene que montar esta parafernalia y, además, la víctima se puede dar cuenta más fácilmente porque si ve el enlace ve que no es al sitio web legítimo, aunque termine allí. Vale, más medidas, entonces. Esta sí que ya es más, que produce más efecto, vamos. Vamos. Y es escapar los datos no fiables. ¿Cuáles son los datos no fiables? Bueno, por los que un usuario malicioso puede haber modificado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los datos de un formulario. Eso los ha enviado un usuario al saber que me ha enviado ahí. Me puede haber enviado datos, me puede haber enviado código, como era el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como decía, estos datos pueden terminar siendo código con lo que se ejecutará en el navegador del cliente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para evitar que esos datos sean interpretados como código, como javascript, como html, lo que se propone es escapar ciertos caracteres antes de enviarlos en la respuesta. Es decir, caracteres que lo que hacen es conferir significado de código. Por ejemplo, si escapamos los caracteres menor y mayor, conseguimos que no signifiquen comienzo y final de etiqueta html y ya no puedo escribir código html. ¿De acuerdo? Ese menor y mayor se interpretarán como un carácter cualquiera, como la y la b. Es lo que llamamos el escapado html. Aquí lo tenemos, así de transparencia, hablamos de un tipo de escapado, que es el escapado html, para evitar escribir en html. ¿Vale? Concretamente, como ejemplo, en php, la función que tengo para realizar este escapado es esta de aquí, html especial chars. ¿Qué es lo que hace? Como os he dicho, sustituye los caracteres menor y mayor por sus correspondientes entidades html, que son estas dos. Diferencia, que ya no significan comienzo o final de html, pero siguen siendo los caracteres menor y mayor. Caracteres, pero no metacaracteres, ya no significan nada. ¿De acuerdo? ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo aplicaríamos esta medida en mi código? Así. ¿Veis cómo? GetUser, antes de enviárselo, enviarlo en la respuesta, el echo, que hago despasarlo por el html o especial chars. Y luego ya sí, echo, usuario desconocido, user, escapado. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, el login php. Entonces, sustituimos la vulnerabilidad por el código que hemos propuesto con html especial chars. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, si ahora vamos a los enlaces que tenía preparados para el login php, con vulnerabilidad, cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí, el de Mr. Bean, otra vez. Vemos que no aparece ya Mr. Bean. Aparece aquí, que no es código, sino que son datos. Vemos el código fuente de la página. Efectivamente, hemos sustituido el menor y mayor por las entidades html. Que ya no significan comienzo y final de etiqueta. Sino que significan menor y mayor, carácter menor y mayor, como habéis visto aquí. ¿Vale? Bueno, pues esa es la idea. Muy sencillita. Bueno, html especial chars realiza más escapados, más caracteres que pueden ser vulnerables. Bueno, algún detallito más no merece la pena explicarlo. Bien. Entonces, esto tampoco es un comentario sin mayor importancia. Y es que, al igual que en html, o digo, perdonad, que en php tenemos esta función para el escapado html. En otros lenguajes, en otros frameworks, bueno, pues tenemos otras funciones, otros métodos para realizar lo mismo. ¿De acuerdo? La solución no es única a php, lo que siempre os he dicho. Vale. Bien, pero es que resulta que la vulnerabilidad cross-site scripting no siempre se produce por permitir etiquetas html. Es decir, con el escapado html no lo solucionamos todo. ¿Por qué? Porque me pueden realizar ataques cross-site scripting sin escribir etiquetas html. Vamos con un ejemplo. Este de aquí. Este de aquí. Fijaros, como tengo un parámetro eco, voy a escribir este párrafo en el color que me hayan enviado en este parámetro. Yo recojo en este parámetro un color y el párrafo siguiente lo voy a sacar en ese color. Simplemente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, claro, nuevamente estamos en lo mismo. Aquí me pueden haber enviado un dato. Pueden haber enviado yellow, blue. Perfecto. Pero me pueden haber enviado también código. ¿Vale? Concretamente, imaginaros que el atacante construye un enlace. Con inyección cross-site scripting. Este de aquí. Este es el enlace que mandamos a la víctima, como siempre. Que los ataques cross-site scripting consisten en eso. En construir enlaces tal que la víctima pincha y se produce el ataque. Pues construye este enlace. Fijaros que en el parámetro tono enviamos red, espacio en blanco, mouse over alert 1. Ya es que estamos ejecutando un código. Un código que va a ser un alert 1 simplemente para decirte, oye, te puedo atacar, pero que podría ser, te robo el identificador de sesión. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la víctima pincha aquí, lo que termina recibiendo del servidor web es esto. Está el color, está el color, y luego el parámetro tono, red, mouse over alert 1. ¿De acuerdo? Es decir, cuando la víctima pase por encima de este párrafo, rojo, por supuesto. Cuando la víctima pase el ratón por encima del párrafo rojo, se ejecuta el alert 1. Ya digo, el alert 1 no es más que un ejemplo porque aquí puede estar el, te robo el identificador de sesión. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, el atacante no ha tenido necesidad de escribir código HTML. ¿Y esto por qué? Porque resulta que la vulnerabilidad, ¿dónde estaba? Por la víctima, la vulnerabilidad estaba en un atributo de una etiqueta HTML. Un atributo style de la etiqueta P. Ahí era donde estaba la vulnerabilidad. Y ya aquí, en este atributo, no necesito escribir HTML. Y así que simplemente lo que hago es, bueno, por dar el valor que yo quiero al atributo. Concretamente, lo he hecho metiendo este espacio en blanco. Con este espacio en blanco, como veis, he conseguido poner el onMouseOver. Hemos partido el atributo style utilizando un espacio en blanco y lo hemos metido en los onMouseOver. Por tanto, si al parámetro tono se le hubiera aplicado un escapado HTML, no habría servido de nada. No habría servido de nada, pero no tiene ningún menor ni mayor. Debería haberse aplicado un escapado distinto, no HTML. Sino un escapado orientado a atributos HTML. Porque esta vulnerabilidad estaba dentro de un atributo HTML. Y en ese escapado, lo que se hace es que los espacios en blanco son codificados. Para no romper el atributo. No rompería el atributo style. ¿De acuerdo? Hemos roto el atributo style y le hemos metido otro atributo, que es el onMouseOver. Con el espacio en blanco. Si yo este parámetro tono le hubiera aplicado el escapado con atributos HTML, ese espacio en blanco ya no significa espacio en blanco. ¿De acuerdo? Ya no rompemos el atributo style. Vale. Bueno, total, que esto del escapado, para evitar cosas de scripting, pinta feo. No es nada fácil. La mayoría de las veces, con hacer un escapado HTML, lo vas a resolver. Solo la mayoría de las veces. Hemos visto que en algunas no. Porque voy a tener que hacer diferentes tipos de escapado. Por ejemplo, voy a tener escapado con atributos HTML, escapado URL, escapado JavaScript, escapado CSS. Aquí en este enlace, podéis ver más detalles. Aquí habla de escapado HTML, en la regla 1. Aquí habla de escapado HTML con atributos, atributos HTML. HTML, aquí de JavaScript, etcétera, etcétera, de acuerdo. JSON, CSS, diferentes tipos de escapado, como veis. Bueno, no es fácil y además hace falta una biblioteca de codificaciones. Es decir, no nos vale con esta función HTML Special Chars. Ahora nos hace falta bastantes más funciones para codificar de una manera o de otra. Por ejemplo, en Symfony sí que dispongo de esta biblioteca. ¿Cómo? A través de Twig. Aquí tenéis algunos ejemplos en Symfony, utilizando Twig. El motor de plantilla es Twig. Podemos definir operaciones de escape de una forma así de sencilla. Por ejemplo, así. ¿Veis? Este campo, que es no fiable, lo ha enviado el usuario. Bueno, pues lo voy a escapar. Con esto indico escapado HTML. Te lo envío, pero escapando. Internamente se ejecuta HTML Special Chars. Puedes poner escape o en el filtro poner una E. De esa manera, realizas el escapado que hemos comentado, el escapado HTML. Si pones esto, realizarías un escapado JavaScript. Pones esto, un escapado CSS. Si pones esto, un escapado de atributos HTML. O, también le puedes indicar que en este bloque, todo apliques escapado HTML. En vez de ir diciéndole campo a campo, en todo este bloque, aplica escapado HTML. En todo este bloque, aplica escapado JavaScript. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues hasta aquí la medida de el escapado antes de enviar el dato. Ya sabéis que la vulnerabilidad cross-satisfying es cuando envío al cliente el dato vulnerable. El dato no fiable. Vamos con otra medida, es balear los datos no fiables. Bien. Datos no fiables, como os he comentado, son aquellos que un usuario malicioso puede haber manipulado. Por ejemplo, los datos de un formulario web. El user y el password. Es una página, el login PHP. Vete tú a saber lo que un usuario malicioso te puede haber enviado. O el campo tono. En aquel formulario. Vete tú a saber lo que un usuario malicioso te puede haber enviado. ¿De acuerdo? Bien. La validación es un consejo general de esta asignatura de seguridad en aplicaciones web. Es decir, el consejo que doy ahora para cross-site scripting de validar no es para cross-site scripting. Es generalizado. Es generalizado. Ni se te ocurra trabajar con un dato no fiable si no lo has validado. ¿De acuerdo? Es decir, siempre lo primero, válídalo. Válida cualquier información que te venga en un formulario, por ejemplo. Válídala. ¿De acuerdo? Y una vez validada ya trabaja con el haz lo que tengas que hacer con él. ¿Vale? ¿Cómo se valuda? ¿Cómo se validan? Bueno, pues comprobar tipo, tamaño, la estructura. Por ejemplo, si es un usuario, el nombre de un usuario. Pues hombre, ¿para qué vas a permitir usuarios de 40 caracteres? Pon un límite. ¿Vale? O en la estructura. O sea, a lo mejor los usuarios solamente pueden utilizar letras y dígitos. ¿De acuerdo? Pues no permiten otros caracteres. A password. El mismo, exactamente igual. ¿Por qué vas a permitir un password de longitud 60? ¿De acuerdo? Pues oye, limita el tamaño. O el tipo. El tipo, si por ejemplo solamente se pueden permitir... Es un valor numérico. Pues comprueba el tipo. Que te envíen un valor numérico para ese dato. La edad. Es que te envíen un valor numérico. ¿De acuerdo? Bueno, ya veremos que para validar los datos son muy útiles las expresiones regulares. En las expresiones regulares tú puedes afinar todo lo que quieras. Eso ya lo veremos en un tema posterior. Si el dato no cumple la validación, se lo vuelves a pedir al cliente. No trabajas nunca con él. E insisto, esto es una regla fundamental de la seguridad web. Validando los datos evitaremos la mayoría de las vulnerabilidades, pero no el 100%. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la estructura de un archivo PHP? PHP porque es con el lenguaje que estamos trabajando. Por ejemplo, el login PHP. La estructura sería siempre así. Primero, valida los datos no fiables con los que vayas a trabajar. Concretamente el login PHP, el usuario y el password. Valídalos. Lo mejor que puedas. No permitas cualquier cosa. En usuario y en password. ¿De acuerdo? Y ahora una vez que los has validado, porque si no los validas y no consigues que cumplan las reglas de validación, los vuelves a pedir. No trabajes con ellos. Bueno, pues al momento que los has validado, ya trabaja con ellos. Entonces, concretamente, en lo que se refiere a cross-site scripting, si vas a devolver algún dato no fiable, como era el caso del login PHP que devolvía el nombre del usuario, escápalo. Es decir, las dos cosas. No solamente lo validas, sino que además lo escapas. ¿De acuerdo? Y eso con respecto a cross-site scripting. Según vayamos hablando de otros problemas, pues los iremos también comentando. Valida. Y luego trabaja. Y una vez que trabaja, aplica las reglas correspondientes. Cross-site scripting. ¿Te devuelve un dato no fiable? Vale, pero antes te lo escapo. Por lo tanto, validar el dato ya evita casi todas las vulnerabilidades. Elimina casi todas las vulnerabilidades. Pero si además lo escapamos antes de enviarlo al cliente, la vulnerabilidad cross-site scripting queda prácticamente anulada. Esa es la idea. Medida sobre medida. Volviendo al ejemplo anterior. En donde teníamos, os acordáis del color, el tono, el parámetro tono, donde le metía el on-mouse over. Vale, pues ya os comenté que si hubiéramos aplicado HTML de Special Charge, esta vulnerabilidad se manifiesta. Es decir, este ataque tiene éxito, pues espera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque HTML de Special Charge solamente es para menor y mayor. Que no hay ninguno. ¿Vale? Bien. Pues, vale. No he hecho bien el escapado. Porque el escapado ya hemos dicho que tendría que haber sido de atributos de HTML. Y lo he hecho de HTML. Pero, si hubiera realizado una validación previa del parámetro tono, este ataque no hubiera prosperado. Por ejemplo, si hubiera comprobado que tono tiene que ser un color, este ataque no hubiera prosperado. O si simplemente hubiera comprobado que tono era una cadena alfanumérica, este ataque no hubiera prosperado. ¿Vale? Pues, valídalo. Y además de validarlo, escapado. ¿Qué fallas en uno? Bueno, tienes el otro. Oye, no he valido bien. Bueno, pues por lo menos lo he escapado. Oye, no he escapado bien. Como aquí, no he escapado bien. Bueno, pero la validación me ha salvado. ¿Entendéis? Esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? Y para terminar con las medidas, es el CSP. Content Security Policy. Es un estándar de seguridad. ¿Y qué consiste? En una cabecera HTTP. En una cabecera HTTP que el servidor envía al cliente. Y le informo en esa cabecera de cuáles son sus orígenes válidos. Recordad que en ataques Cross-Site Scripting, bueno, pues en muchos casos, hacia esto, te incluyo código en este sitio. ¿De acuerdo? Vale, por lo que voy a decir el servidor, es decirle, oye, que nadie te pida código fuera de donde yo te diga. Entonces, por ejemplo, esta cabecera. Si el servidor envía esta cabecera, Content Security Policy, ¿eh? Los fuentes de script, es decir, JavaScript, ¿eh? Le estoy diciendo que los archivos JavaScript, que tengas que pedir, solo pueden venir del propio dominio, self, y de aquí. Si le envío esta otra cabecera, le voy a decir que, por defecto, las páginas que quieras cargar, default source, son de aquí, del propio dominio, o de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, voy a poneros BBVA. He visto. Bueno, pues en BBVA, vamos aquí a desarrollador web red. Perdonad. Desarrollador web red. ¿De acuerdo? Bien. Y fijaros, si llevo ya uno de los contenidos, este de aquí, fijaros en las cabeceras, cómo me lo mandan. Content Security Policy. ¿De acuerdo? Me lo está mandando el servidor web de BBVA. ¿De acuerdo? Y me está limitando limitando a de dónde pueden venir los contenidos. ¿Vale? Bueno, las posibilidades que hay con Content Security Policy son muchas, ¿eh? Lo podéis ver si queréis en la documentación. Esto no son más que un par de ejemplos. ¿De acuerdo? De lo que se puede hacer. Y esta es la idea. ¿Cómo configuraría mi Apache para que envíe esta cabecera? Con mis contenidos web. Vale, pues así. Simplemente en Apache, en el chero de configuración de Apache, en el httpd.com, le pongo esto. Header set. Es decir, establecer esta cabecera, pum, pum, y se la defino. ¿De acuerdo? Tan sencillo como es. Vale. Y para terminar, con Cross-Site Scripting reflejado, ¿qué es lo que puede hacer un cliente para evitar Cross-Site Scripting? Es decir, ya hemos visto todo lo que puede hacer el servidor cuando hace su aplicación. Hemos visto, utiliza el post, valida los datos antes de trabajar con ellos, escápalos antes de enviárselos al cliente, utiliza la política CSP. ¿De acuerdo? ¿Y el cliente, qué puede hacer? ¿Navegador web? Bueno, por lo primero, el usuario tiene que prestar especial atención a los enlaces que recibe. No basta con que el dominio web sea un sitio de confianza. Ya lo habéis visto. ¿De acuerdo? Si tú te vas a conectar a un sitio sensible, al banco, a un sitio, digamos, donde a ti te importa, bueno, pues no pinches en un enlace que te llega. Utiliza, utiliza tú el enlace, pon tú el enlace, ¿de acuerdo? Bien, y eso es lo primero. Y lo segundo, es que muchos navegadores, navegadores modernos, incluyen defensas de cross-site scripting. ¿Veis que todos? Todos lo incluyen, también Firefox, en un plugin. Lo que pasa ahí, por defecto, no está activado, pero lo podéis activar en el plugin. Bien, entonces, estas defensas te comprueban, claro, si quieres, no hagas una petición con código cross-site scripting inyectado. Esto tiene mala pinta, no lo hago, no hago esta petición. Son muy adecuados utilizarlos, por supuesto, porque detectan la mayoría de ataques cross-site scripting, aunque no son lo suficientemente fuertes para confiar plenamente en ellas. Y pensemos que ya por utilizar eso, ya está. Hay varias webs por ahí donde te dice cómo se pueden realizar ataques saltándose estos límites. ¿De acuerdo? Entonces, el cliente debe utilizar estas defensas. Es más, el servidor web le puede indicar que utilice estas defensas. que si las tienes las utilices. Lógicamente, si ese navegador no tiene esas defensas no las utilizará. ¿Y cómo el servidor web le puede decir utiliza esas defensas? Enviándole esta cabecera. Otra cabecera más. Le envías esta cabecera al cliente y le está diciendo habilita esas defensas si las tienes. De manera que otra barrera más que habría que saltar para conseguir realizar el ataque. No solamente todas las que hemos comentado antes sino otra más. La del cliente. ¿De acuerdo? La forma en que el servidor web envía siempre esta cabecera es similar a esta. Header set y en este caso esta cabecera de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues el cross-head scripting permanente el segundo tipo lo dejamos para la siguiente grabación. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.